Carnaval es cultura, carnaval, carnaval Que Dios bombo te ha vuelto a soñar Y a morar, despierta divina Amá, 7 de la mañana, 7 de la mañana Yo te quiero decir algo, al liceo no pienso ir a las 7 de la mañana No pienso comer tus bizcochos inmundo No pienso ponerme los championes apretados Un botija me como por semana y todos los demás me empiezan a molestar Yo no puedo más así Sati, 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 estás hablando raro de nuevo, Sati Qué moña, qué botija, qué liceo, qué carajo estás hablando, Santiago Es un dialecto del estadounidio plantense Así, a ver, ¿cuál es? El uruguayo, Bobo Igual no se te das cuenta al pedo, al pedo lo que dijiste porque no está como que viene Lo sé, ¿qué va a ser al pedo? 1, 2, 3 O vamos con el chico yo, con el perro va perrazo Y en chiva en el bañadina no movemos, señor Con un beso palbo de sol, y mi huevo de alta blanco Y en chiva en el bañadina no movemos, señor Con un beso palbo de sol, y mi huevo de alta blanco Queremos ir a morfar Chivito no podré, transporte y queso y no me compraré Un buen choripán Con chivito no podré, transporte y queso y no me compraré Y en la mañana desayunaré Facturas Pero igual tomamos mate Con un beso palbo de sol, y mi huevo de alta blanco Y en la mañana desayunaré Gracias 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 Gracias